¡Buenos chicos! Estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con las armas de suscriptores, ¿vale? Esta serie, chicos, es en la que me mandáis capturas de pantalla y yo tengo que jugar con vuestras armas, ¿vale? Un saludo para Roberto Guadalupe Me en Twitter, que me ha dicho que si puedo jugar con estas armas de aquí y le he dicho pues que sí, ¿vale? Así que nada, vamos a probarlas y vamos a jugar con ellas. Y vamos a ver la paliza que me meten, ¿vale? No, o sea, a ver, si el arma con la que me estáis diciendo que juegue es buena, ¿vale? O sea, bueno, sin querer he abierto esto, fijaos, con esta aplicación grabo, me he dado cuenta y la he abierto. Bueno, el caso, chicos, si son buenas las armas porque he jugado con ellas mucho o algo, pues bueno, entonces es posible que no palme mucho, ¿vale? Pero claro, normalmente hay armas con las que no sé jugar, como por ejemplo el gran colega. Uf, el gran colega es súper complicado, tío, para mí. O sea, mata de un tiro, pero claro, tienes que darle con ese tiro y eso es complicado. Pero bueno, chicos, vamos a comenzar. Esta arma sí, tío. Esta arma siempre va a ser épica. O sea, bueno, si le doy a la persona, ¿vale? Y deja de saltar tantísimo. Porque ahora ya tenemos a gente aquí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hostia, ¿a qué velocidad me ha salido ese, tío? Madre mía, Willy, joder, qué velocidad, chaval. Mira, 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 aquí la gente está loca. ¡Dios! Vale, de momento estoy viendo que el arma esta, chicos, no ha dejado de ser buena. Es decir, continúa siendo súper épica esta arma de aquí, el témpano. Y fijaos, continúa matando muchísimo, como debe ser, tío. Creo que tengo el wifi muy mal, ¿vale? Chicos, disculpadme si el vídeo va un poquito raro, porque el wifi está bastante mal. No por mi wifi, sino por los datos móviles que estoy utilizando para grabar el vídeo. Porque no puedo poner el wifi, ¿vale? O sea, lo siento mucho. Pero vais a ver cosas muy extrañas. Vais a ver gente corriendo muy rápido, vais a ver lag, vais a ver... Bueno, lag no, pero vais a ver gente parada en el aire, ¿veis? Como diciendo, uy, ¿qué ha pasado? Y yo los mato, o sea, creo que voy a aprovechar el bug. O sea, me va mal el wifi y gracias a eso voy a poder ganar partidas, ¿vale? Y no es broma, ¿eh? El wifi a mí me ayuda muchas veces en muchísimas partidas. Es un buen colega. Pero bueno, vamos a ver. Esta arma me ha dicho que probara. No me acuerdo si me ha dicho esta arma o no. Creo que sí, a ver. Sí, me ha dicho el arco. Sí, sí, sí. Vale, pensad que me había equivocado. Bueno, pues aquí estamos, chicos. Me mola mucho jugar con vuestra serie. O sea, hacer vuestra serie. Sé que a vosotros os gusta mucho porque os saludo. Y a vosotros... Y vosotros queréis que os salude, evidentemente, ¿vale? Entonces, pues bueno, me gusta mucho hacer esta serie porque sé que os gusta y ojalá pudiera hacerla más veces. La hago una vez cada dos días, a veces una vez al día, a veces... La hago bastante a menudo, ¿vale? Tampoco lo hago muy... Cada mucho tiempo, está muy bien. Vale, a ver el cañón este. Ayúdame, por favor. Mata un tiro a alguien. Ahí estamos. Por cierto, chicos, me enteré hace poquito de que está pasando un tornado por Latinoamérica, por cierta parte de Latinoamérica. Y tío, en serio, os mando apoyo y un abrazo. Y, en serio, estoy súper preocupado porque también tengo a gente allí, una amiga, que vive por allí. No es por la zona del huracán, pero casi, casi. O sea, así que, en serio, espero que no pase nada malo, tío. Y que seáis fuertes y que un saludo y un abrazo y que os quiero un montón, ¿vale? O sea, ánimos. Y, o sea, estoy pendiente de las noticias del tornado. Porque aunque viva lejos, tío, no me gusta que pasen cosas malas en el mundo, joder. Así que, es un poco fuerte, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Vosotros haced caso a vuestros padres y a la gente mayor que sabe las cosas que hay que hacer porque seguramente ellos sabrán más o menos lo que hay que hacer. A ver, vamos a ver, que estoy hablando y me están destruyendo, ¿vale? Esta arma me encanta, tío. Y mira que lo sabéis, ¿eh? Esta arma me gusta mucho. Lo único malo, chicos, de estas armas que me ha dicho que me ponga, pues es que algunas no las tengo subidas al máximo. Esta, por ejemplo, me falta subirla al máximo, creo. Y algunas más me faltan subidas al máximo porque están súper flojitas. Y, tío, va muy mal, o sea, va muy mal. O sea, si no las tienes subidas al máximo, malo. Y encima estoy grabando con el iPhone 6. O sea, el iPhone 6, chicos, ya sabéis lo que ocurre, ¿vale? O sea, quien haya visto mucho mi canal sabrá que el iPhone 6, para grabar, pues ya se ha quedado un poquito antiguo. Porque, joder, se me calienta mucho más de lo normal y me salen bugs y lags y cosas raras, ¿vale? Pero, bueno, lo intentaré. Intentaré sin enfadarme mucho. De momento vamos bien, tío, en la partida. O sea, no es que vaya a una posición muy buena, pero me estoy divirtiendo mucho. Mira, alguien está tirando fuego. Pues yo me voy a encargar de quemaros a vosotros, tranquilos. Tranquilos, que os voy a quemar. En cuanto a... ¿Quién me está disparando bolas? Me cago en todo, chaval. Me estaban disparando bolas congelatorias. Vale, si ese chaval me... Tío, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, estamos. Han muerto, chaval. Pues, en serio, chicos. Estoy súper mal, o sea, preocupadillo y eso. O sea, que... Ay, Dios mío. Pero bueno. Vamos a ver. Matamos aquí. Oye, tío, ¿este robot se va a morir algún día? No. Por lo que se ve, no. El chaval no se muere, no. Es decir, se muere y... Hostia, la katana, tío. No me acordaba, chicos, de que la katana... Ataca muy rápido. Fijaos, me mola, o sea... Tiene bastante cadencia, ¿vale? Por así decirlo. No sé si funciona con la cadencia. Pero me mola porque fijaos cómo ataca. Mira, 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 mira. Vamos a ver si reventamos a alguien con la katana, ¿vale? Atentos. Alguien que esté desprevenido. Vale, ese no ha podido ser. Perfecto. Alguien me está disparando, creo. Están disparando todos contra todos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale, 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 vale. Joder, los misiles, tío. De hecho, ya tengo miniatura. ¿Viste qué guapo han estado los misiles? ¿Cómo vienen a por mí? ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que como yo estoy todos los días subiendo vídeos y me preocupo mucho por las miniaturas... Es decir, yo en mi canal no pongo las miniaturas que aparecen y ya está, ¿vale? O sea, no me conformo. A mí me gustan mucho las miniaturas y me preocupo mucho de que sean buenas miniaturas, ¿vale? De que me gusten y que estén chulas. Así que cuando estoy jugando, siempre que veo alguna escena épica o alguna cosa guapa, siempre pienso... Hostia, esto podría ir para una miniatura. Como por ejemplo, si explota la bomba nuclear y yo me quedo así mirando torre real. Oh, estaría guay para una miniatura. O sea, no sé, cosas así, ¿vale? Soy muy tiquismiquis con las miniaturas. Oye, pero ¿qué hay gente volando por los aires? ¿Qué hacéis ahí arriba? A ver, ya sabéis que todo lo que sube, baja. Y esta gente que está ahí arriba, haciendo tonterías, al final van a bajar ahí. ¿Veis? Ese ha bajado, ¿vale? Ha bajado en forma de fantasmita. Se ha convertido en un fantasma. A ver, al cielo. Mira, fijaos, este también va a bajar. No saltes tanto... Rascamuros. Vale, vamos a ver. Rompemos eso. Joder, cuánta velocidad tengo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Está drogado o algo, tío? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué va tan rápido? Ahora ya no. Me están ralentizando. Oye, tío, en serio. El tempano es muy bueno, ¿eh? No va en broma, tío. O sea, es demasiado bueno. Vamos a pillar un poquito el arco. El arco no hace nada. Ah, vale. El arco es el que no tengo subido al máximo, chicos. El arco me falta subirlo mucho, ¿vale? Lo tengo a 6 de daño ahora mismo. Lo he subido un poquito. Pero es que el de la otra cuenta lo tengo al 16, al máximo, ¿vale? Y es por eso por lo que con el arco no voy a hacer mucho. Ya hay gente subiendo otra vez por los aires. Tranquilos, que os bajo en un segundo. Yo me cabreo y os bajo. No pasa nada. Vosotros decídmelo si queréis que os baje. Ah, por cierto, chicos. Para los que preguntan que cuándo voy a abrir cofres. Cofres de estos de llaves muy chulos. Tranquilos que voy a abrir, ¿vale? Antes de que acabe la promoción, evidentemente abriré muchos. Y a ver si nos tocan cosas épicas. Como las armas antiguas. Alguna mascota chula como el unicornio. Yo qué sé, tío. Algo, algo. Quiero algo. Y ya lo iremos descubriendo, ¿vale? Tranquilos. A ver. Vale, me ha destruido. Y tengo que decir que sigo viciado a Destiny, tío. Dios, qué guapo, tío. Es que estoy muy viciado, en serio. Es que es mi juego, tío. Ese juego es mi juego. ¿Tú qué haces, hijo? Estaba ya escondido con el bazooka ese teletransporte, tío. O sea, ¿cómo se dice? Con el que puedes dirigir los misiles. Está guay, tío. Yo lo he jugado, chicos. Lo tenéis en el canal, por si lo queréis ver. Y está muy guay, ¿vale? Está muy guay. Joder, tío. ¿Qué le pasa aquí a la peña? Ah, vale. El gran colega. Yo no lo he estado utilizando mucho. ¡Bum! ¡Y no lo ha matado! ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Pero cuánto dura la granada esa, tío? ¡Me cago en todo! ¡Bum! ¡Misilazo! ¡Dios! Podría haber matado a más gente, eh. Misil. Perfecto. Ya sabéis que gran colega, si le dais a la gente, chicos, lo matáis a la primera, ¿vale? Pero, claro, fijaos. Dispara una bala y tarda 80 años en cargar. O sea, es como súper ridículo, tío. Y entonces, claro, así no matas a nadie. ¿Vale? ¡Pero, tío, cargá! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Que nos están matando! ¡Míralo, chico! Pues nada, chicos. Morimos. Todo porque no me están cargando bien. Yo no sé si es el Wi-Fi o que te sabes lo que es, tío. ¡Madre mía! Bueno, de todas formas, es normal, ¿vale? Si estoy con el... ¿Cómo se dice esto, chicos? Estoy con los datos móviles porque ya os dije que mi iPhone se rompió. No sé por qué, pero no me deja utilizar los datos. Este chaval me está vacilando un poquito. No me deja utilizar, chicos... Tío, en serio. ¿Vas a dejar de volar? Volador profesional. Cara... ¿Cómo se dice esto? Caranchoa. Vamos a ver. Vamos en tercera posición. Me gusta. No está mal. O sea, es lo que yo quería. En realidad, ¿no? Pero bueno... Chicos, están bastante guays tus armas. Me han gustado. Y vamos a dejar el vídeo porque se me está calentando el móvil mucho en mis manos. Y ahora, después de este vídeo, voy a grabar... Qué pesados con los... Si me gusta el juego. Pero no os he hecho 800 vídeos en mi canal. Claro que me gustan. Si no, no hubiera hecho 800 vídeos del juego. Joder, qué pregunta más tonta. O sea, eso ya es lo último, chicos. Preguntarle a Enrique Mubi si le gusta Pixel Gun. O sea, el propio juego de Pixel Gun me pregunta... Enrique Mubi, ¿te gusta Pixel Gun? Y mi respuesta es... No, 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 no me gusta. Te he hecho 800 vídeos reales en mi canal. Subo dos vídeos o tres diarios de Pixel Gun. Mi canal se ha convertido casi como un canal de Pixel Gun. De hecho, si yo le cambio la skin a mi canal y le pongo la skin de Pixel Gun... Le cambio el nombre, que se puede cambiar, y le pongo Pixel Gun 3D... Y encima lo tengo verificado, porque mi canal está verificado... Oficialmente sería el canal de Pixel Gun. Es que les he robado el canal a ellos. O sea, que me pregunte el juego. Si me gusta su juego, es para matarlos. Pero bueno, lo que estaba diciendo... Que después de este vídeo, chicos, voy a subir una review de arma. Creo que es la última arma que me queda de la actualización. Así que... Está guay, está guay. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Si me gusta Pixel Gun, dice. Son tontos. Son tontos.